Soy Vanessa Paulino, soy responsable de Recruiting y Employer Branding en Entity Data, de la zona este. Bueno, me dedico a los recursos humanos desde hace más de 15 años actualmente. Siempre he sabido que mi vocación era escuchar, entender, intentar entender los comportamientos de los demás desde que era bastante pequeñita. Yo creo que hemos sido actores y gestores del cambio en nuestra organización, así como otras áreas de personas también, ayudando al negocio en todo el plano de la transformación digital. Hemos tenido un papel muy protagonista en todo este cambio, en todo este plano de transformación digital. Desde el 21 de octubre somos la misma compañía, hemos hecho un proceso de rebranding. La esencia al final es la misma, únicamente nos ha cambiado la marca. El COVID ha sido para nosotros y para todas las compañías, yo creo, un acelerador o el mayor acelerador que hemos tenido en cuanto a la transformación dentro del entorno laboral. Por nuestra parte, os diré que tan pronto como llegó la pandemia nos pusimos, como os decía, a teletrabajar de inmediato el 100% de la plantilla. A día de hoy seguimos en ese formato, seguimos teletrabajando. Pero bueno, sí que es cierto que para nosotros el proceso de digitalización sí que ha sido un proceso más natural por el hecho de ser una empresa 100% tecnológica o casi 100% tecnológica que para otras empresas. En el proceso de recruiting, que es un proceso en el que yo estoy muy presente, tenemos una herramienta de selección 100% digital, un CRM que es Salesforce y hemos potenciado muchísimo las redes sociales con el objetivo también de fortalecer nuestro posicionamiento de marca en canales digitales, de estar muy cerca del talento y monitorizando también el cómo nos acercamos al talento, al talento sin experiencia, al talento con experiencia. Hemos también digitalizado y monitorizado y mejorado nuestros planes de desarrollo para el talento y los planes de formación, nuestros itinerarios de formación también para cada colectivo de talento. Y bueno, ahora apostando por un modelo que cada vez va a ser más híbrido en este sentido. Nosotros valoramos, al final las actitudes son muy importantes y una formación base es muy importante, pero la actitud siempre ha marcado la diferencia. Esta es una frase muy nuestra, the attitude makes the difference, la tenemos muy en nuestro ADN. Pues como nuevas te diré la flexibilidad y la creatividad, la liquidez es una de las competencias que más valoramos actualmente, pues para los cambios que nos está llevando todo este momento y la capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. La empresa cambia cada día, todo está cambiando continuamente y la creatividad también, ¿no? Como competencia es muy importante, muy básica ahora mismo, por encima de incluso de otras que antes valorábamos mucho más, pues la capacidad de aportar soluciones distintas. Bueno, básicamente yo creo que para un proceso de selección nuestro no hay que prepararse excesivamente. Yo mi recomendación es que las personas sean ellos mismos en el proceso de selección, es decir, cuanto más relajado y tranquilo vengas al proceso de selección, mucho mejor. De hecho, nuestros procesos de selección son muy friendly, ¿vale? Intentamos siempre dar un espacio o generar un espacio, un clima de, pues eso, ¿no? Agradable para que la persona también se sienta lo más cómoda posible. Lo intentamos dentro de que es un proceso de selección y a veces la presión, pues nos la autogeneramos nosotros mismos. Pero al final sí que se intenta que sea un proceso donde la persona pueda sacar su mejor versión, apoyarse en sus fortalezas más que en sus debilidades y al final, pues yo recomendaría naturalidad. Nosotros en el proceso de selección le explicamos a la persona muy bien, pues cuál será su día a día, qué tareas va a desarrollar para poder un poco también fomentar su motivación. Normalmente sí es verdad que el enfoque es un poco diferente. Nosotros en los procesos de selección de perfiles sin experiencia solemos hacer una presentación de compañía, solemos hacer dinámicas grupales donde pones en juego un poco tus habilidades más dentro del grupo de trabajo y luego hacemos entrevistas también personales, pero lo complementamos también con la participación en estas dinámicas de grupo donde también ahí vemos un poco cómo se trabaja, cómo puede desarrollarse la persona dentro de un posible proyecto, un posible reto que planteamos al grupo de trabajo. Tenemos una unidad corporativa propia, impulsamos también las certificaciones porque tenemos alianzas con nuestros partners de negocio, las formaciones siempre son en horario laboral, damos flexibilidad a los empleados para optar a estas formaciones y siempre intentamos que estas formaciones pues vayan acorde también a las preferencias, intereses, motivaciones y al desarrollo profesional de los empleados. Mi consejo es el que he seguido yo, que al final es intentar buscar una empresa donde realmente creas que es una buena empresa donde trabajar, es fácil decir, pero realmente una empresa que creas que va acorde con tu filosofía de vida, con tu manera de ser, con tus valores personales y bueno, yo pongo mi ejemplo personal, al final llevo varios años trabajando en el sector y bueno, porque me he casado o me he quedado en Entity Data, pues porque es una empresa que me ha dado la libertad para hacer las cosas como a mí me gusta hacerlas y siento que mis valores personales y profesionales encajan con esta empresa. Pues mi recomendación sería esta, pasamos muchas horas trabajando, pues al final tenemos que ser felices y hacer lo que nos gusta. Si hacemos lo que nos gusta mientras trabajamos, evidentemente pues a una empresa vamos a trabajar, pero si haces lo que te gusta mientras trabajas y además lo haces con gente buena, buena gente que te ayuda, donde el clima es positivo y te sientes bien con esas personas con las que trabajas, entonces todo es mucho más fácil y más positivo. Gracias. 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 Gracias.